Pues venga, vamos al lío. Necesitamos, para hacer nuestro maravilloso ajo blanco, ajo negro, 500 gramos de agua mineral muy fría. Bueno, agua mineral, si el agua de tu grifo sabe bien, me vale perfectamente. Le he metido un cubito porque quiero que esté muy fría. Además, necesitaremos un buen taco de pan, unos 80 gramos de miga, sin la corteza, para engordar nuestro ajo blanco. 100 gramos de almendra marcona cruda. Pondremos uno de esos dos dientes de ajo. Mira, me he arrepentido, pongo dos y solo le pondré uno. Y 200 gramos de leche de coco, que no lo lleva la receta original, por supuesto que no, pero es que le da un toquecito maravilloso. Probad el ajo blanco de coco, que está buenísimo, os lo garantizo. Además, pondremos ralladura de lima y luego los acabados van a ser con un marinado de salmón. Va a estar un poquito crudo, pero la textura no, y va a estar buenísimo. Si os gustan los tartares, ojo a este salmón. Cogeremos unos tacos de salmón y los marinaremos en salsa de soja, con un poco de azúcar, es decir, cogemos la salsa de soja y lo convertimos en salsa de soja dulce. Y además, para terminar, hierbecitas pichis, semillitas y manzana fugi de nuestra tierra. Crujiente y sabrosa como ninguna. Así que vamos al lío. Lo primero de todo, como tiene que estar el salmón una hora a remojo, pues vamos a empezar por ahí. Y cogemos la salsa de soja. Fijaos que es una salsa de soja oscura. ¿Veis? Bastante potente, no pasa absolutamente nada. Yo para esto igual no la quiero tan oscurita, entonces, ¿qué puedo hacer? Rebajarla un poco. Ya sé que parece un crimen, pero tampoco lo es tanto. Rebajamos. Cuando algo está muy concentrado, lo que puedes hacer es añadirle un poquito de agua, y así lo aligeras. Ponemos también azúcar. No queremos que sea empalagosa, pero sí queremos que tenga un toque dulce. Entonces, cogemos una buena cucharada sopera de azúcar y disolvemos. Se me está haciendo la boca agua, amigos. Es que la salsa de soja tiene un olorcito. Mira que a mí la salsa de soja así a palo seco, como que no le acabo de pillar el punto. Será cuestión de tiempo y de probarla adecuada en el momento adecuado. Pero me gusta siempre probarla un poco transformada, añadiéndole cítricos, jengibre, azucarita, cilantro, lo que sea. Cambiarle un poco el cuento y tienes algo, no sé, más divertido. O me lo parece a mí, ¿eh? Ponemos por aquí la salsa de soja y cuando hayamos disuelto el azúcar, probamos. Puntico perfecto. Ahora sí que sí. Está perfecta. Muy bien. Esto por acá. Vamos a coger el salmón. Aquí lo tenemos. Y tenemos una pieza, un lomo de salmón maravilloso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Quedarnos con la parte más gruesa. Entonces, miramos a ver si hay alguna espina. Cortamos justo por la unión de las espinas. Perfecto. Lo tenemos. Y ahora tiramos a derecha para allá. ¿Vale? Nos vamos a quedar, obviamente, sin la piel. Porque si esto va a estar marinado en soja, pues la piel como que no. Y esto nos lo guardamos y nos lo hacemos a la planchita en cualquier momento. Y la piel no se la quito porque a mí la piel del salmón, si la dejas crujentita, es como un torrezno marino maravilloso. Muy bien. Una vez que tenemos esto, vamos a sacar tiras más o menos del mismo grosor. Tal que así. Mira qué bonito y qué pintica tiene. Vale. Y una vez que tenemos esto, sacamos unos cuantos dados de salmón. A mí el tartar de salmón me flipa y es un pescado que casi me gusta más crudo que cocinado. Pero para gustos colores. Y si odias el pescado crudo, no pasa nada. De verdad, la textura que le queda cuando lo sumerges durante una horita, que es lo que tiene que estar en soja, cambia completamente. Y sé de mucha gente a la que no le gusta el salmón o cualquier pescado crudo, pero en cambio de esta forma se lo comen, repiten y no protestan. Os lo garantizo. Así que probad a hacerlo. Metemos por aquí los dadicos de salmón. Taca, taca, taca. Y lo tenemos listo. Ahora le damos un meneo con una cuchara. Y tenemos que dejarlos una hora. En esa hora, bueno, se va a curar ligeramente el salmón. Ya lo sé que no es sal, pero al final la salsa de soja es algo muy parecido a la sal en líquido, ¿no? Bueno, pues también va a coger el saborcito y va a cambiar la textura. Meneamos esto por aquí. De vez en cuando le daremos alguna vueltecita. Y lo tenemos listo. Y ahora vamos con el ajo blanco, ajo negro. Limpiadica la tabla. Vamos para allá. Y vamos a hacerlo con un buen vaso americano que sea potente. Cogemos por aquí almendra. Puede ser marcona cruda, puede ser de alguna otra variedad, largueta. Lo importante es que lo hagas, para mi gusto, sin piel. Porque aquí, mira que soy muy de no tirar, pero aquí las pieles molestan. Se va a quedar, lo primero el color no va a ser tan cookie y lo segundo se va a quedar con una textura que no merece la pena. Ponemos por aquí el agua mineral. Le tenemos que también poner la leche de coco, que insisto, que no es uno de los ingredientes principales del ajo blanco, por supuesto, pero es que le da un toquecito súper guay. Estamos haciendo una leche de coco, digo, un ajo blanco con leche de coco. Un ajo blanco diferente. Y de verdad, está riquísimo. Ponemos por aquí. Muy bien. Y a continuación, y nos llevamos esto para arriba. Le vamos a poner ajo. Lo primero de todo, como vamos a poner ajo crudo, y a estas alturas del año a veces pasa, vamos a mirar si el ajo tiene germen. Efectivamente lo tiene. Rascamos un poquito y le quitamos la parte más fuertota del ajo. Y luego, como siempre, me he venido arriba y he dicho, dos ajos, que es ajo blanco. Pero luego lo veo, me arrepiento y digo, si con uno ya le vamos a dar suficiente sabor a ajo. Y si no, luego nos vamos a tirar toda la noche y todo el día comiendo ajo. Con uno es suficiente. Así que, un dientecito de ajo y chispún. Perfecto. Y una vez que tenemos esto, nos hace falta un poquito de corteza de pan. Y es importante, perdón, de miga de pan, retirarle la corteza, que ahí es donde quería ir a parar. Así que, vamos a coger por aquí, cuchillo de sierra. Muy bien. Más o menos unos 100 gramos de miga de pan. Esto por acá. Y retiramos la corteza. Que no quiere decir que la tiremos, porque nos valdría perfectamente, por ejemplo, para hacer pan rallado. La corteza es maravillosa para hacer pan rallado. Cogemos esto por acá, cortamos y facilitamos. Puedes dejarlo en remojo, pero al final, si lo vas a triturar, os aseguro que vamos a llegar al mismo sitio. Vamos a hidratar el pan mediante el triturado. Ponemos por aquí esta cantidad. Muy bien. Y si nos hace falta más, le pondremos más. Lo que no puede faltar es un pellizquito de sal y nos llevamos el aceite de oliva. Esto es una emulsión y es emulsionante, además que queréis que os llegue. Así que ponemos el vaso americano, le damos candela e igual que si fuese una mayonesa o cualquier otra emulsión, le metemos caña. Cuando esté más trituradito, le vamos agregando a hilo fino el aceite de oliva virgen extra. Mirad qué pintica tiene. Si no tenéis una batidora muy potente o es de brazo, lo que podéis hacer es pasarlo por un colador y os quedará fino, fino, filipino. Pero esto ha quedado con una textura maravillosa. Es que esta, de verdad, es una de mis sopas frías favoritas. A la altura del gazpacho, del salmorejo, que el salmorejo es casi más un untable, pero esto lo puedes hacer en cualquier época del año. Bueno, tenemos buen aceite de oliva en Aragón, virgen extra, cómo no. Tenemos buenas almendras, ajo, pues fíjate, sí tenemos ajo, somos tierra de ajo. Un buen pan artesano y lo tenemos, es que no hace falta. Y agua, por suerte, también somos tierra de agua. Por aquí, fijaos, he cogido otra rebanadica de pan y el sonido de los cascabeles del trineo de Papá Noel. Ahí está, amigos. Hemos puesto un poquito de aceite de oliva y hemos hecho unos costrones, porque mola mucho poner el ajo blanco bien frío con algo calentito. Hace un contraste súper rico. Ya lo decía Nancy Hammer, contraste. ¿Lo recordáis, no? Pues por algo será. Así que vamos a ello. Venga, vamos a emplatar. Me dejo ya de fruslerías. Tenemos un platito hondo y varios ingredientes. Vamos al lío, ¿eh? Tenemos que hacer un emplatado cookie de verdad. Nuestro salmón marinado. ¡Joder, qué rico está este salmón, madre mía! Cogemos las pinzitas de postureo y vamos a pescar el salmón. Vamos a poner aguán. Es un platito de Navidad. Vamos a esmerarnos. Os estamos dando una idea para la cena, pues quién sabe, si de noche vieja o la comidica de Año Nuevo, que también mola y también tendréis la tripa un poco así sandunguera y algo fresquito, quizá lo haz ahora descáis. Ahí está. Y ponemos cuatro laditos de salmón, que fijaos el color hinch y más majo que han cogido. Muy bien. ¿Qué más le vamos a poner? Ahora, introducimos el ajo blanco en el huequecito. ¡Muera, qué cosa más cuqui! ¡Madre mía! Esto en televisión ahí, Ultra HD de 55 pulgadas, tiene que dar una gustera. Ahora, cogemos también hojitas de menta, que le sientan de maravilla. Podéis poner cualquier hierbécica, pero es que la menta, cocinad con menta, amigos, recetas saladas. Vais a flipar lo bien que pega y lo bien que le dice. Ponemos también unos costroncitos crujientes y calentitos. Ahí está. Y ahora, por si fuese poco, ponemos ralladura de lima. Y ya para rematar, nos hace falta algo dulce y crujiente. Hiza el frutero. Mirad a ver qué es lo que tenéis, porque seguro que tenéis ahí fruta diciendo, cómeme, cómeme. Y si tenéis un kaki, pues un kaki. Pero si tenéis una manzana fugi y encima aragonesa, os digo yo que vais a salir ganando. Ponemos por aquí, oye, o las uvas, si ya las tenéis, ¿por qué no? No serán las mejores del mundo, pero venga, para adelante, os lo admito. Cortamos en dadicos y ponemos daditos de manzana para irlos encontrando. Diréis, madre mía, qué mezcolanza he hecho el iranzo aquí. ¿Estará bueno eso? No, no, bueno no, os estáis quedando cortos. Esto está espectacular. Es un ajo blanco con salmón a la soja y unas cuantas cositas más. Una receta de invierno, pero fresquita. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. ¡Gracias!